Por Convivencia Listo, se larga el partido Vicente López, ya está jugando El campeón de América en la torre del domingo Tiene rega, toca con Basualdo La partida justa para la gira, para Cardoso Recibe libre Pachita, Pachi la pelota, va a cruzar el campo rival El toque largo para el Turo Flores Marca en el fondo, saco Platense Al medio para Espina, casi concentrada Cruza campo contrario La manda rápido para la gira, para que se acomode Bequeira Avanza en los defensores Bequeira la pelota, se la llegó en la pausa La toca al medio rápido, para que se acomode la ofensiva de la liberadora El toque al campo rival, para que se acomode el número 4 Bequeira, recibe, busca el área Se acomoda Platense, marca en el fondo el Chilo Sándorá Recupera Bequeira, se mete en ella, viene al centro Atento, bien por Chila, Vélez Saca del fondo el paraguayo, del fondo saca Vélez La manda arriba, campo contrario Recibe el número 5, Carabero la pelota La pierde con Baselas ahora, Lucha Cristian Dejó de seguir la molina, la recupera el Turo Flores Marca hacia atrás, sacando el esférico de la libra El toque rápido, para quien, para Maso La manda afuera, sobre el sector lateral Un minuto 30 para el saque de manos Va a llegar el Pachacardoso en tres cuartos Cerca más alto, la pone arriba para el Turo Flores Que se acomoda, la rechaza en el fondo Retrasando, sacando el varón, otra vez Servín Recupera para Vélez, la ofensiva Basualdo En tres cuartos, la manda arriba, campo rival Pero antes, llega esa pelota más Lo que deja pasar, sector final, saque de meta Y meta, meta Platense, que hace con central, domina rápido Con la espina fina para la libra La saca de media vuelta, Sándorá Cargo, remate, campo arriba Para el Turo Flores, que va a recibir de cabeza En el fondo, sacó, otra vez Nicotra Al medio, para quien se acomode, Platense ahora El número de esta cuña la tiene El toque por la derecha Al medio para Carabero ahora Platense y la pelota Círculo central El toque para la libra El pase por la punta, izquierda para Viqueira Viqueira y la pelota Cruza, terreno contrario Se da vuelta, marca Basualdo Recupera a Viqueira ahora Los rivales que lo marcan de Vélez Uno es André, otro es Basualdo Ganó el chino Marca, sacó Viqueira ahora Recupera el mando para Vélez El pase largo, campo arriba por la derecha Busca el Turco, Asat, la marca de Ervin El Turco que se acabelea Pero sacó de media vuelta a Viqueira ahora Al medio para Espina Platense y la pelota Esto es convivencia El partido 0 a 0 en 3 minutos Y fracción ya del primer tiempo En Vicente López La tiene Carabero, la pisa, la cuida, hace la pausa La manda para la libra Todo por la izquierda ahora Levanta la cabeza el número 11 de Platense Atrás para Carabero Está marcando Basualdo La pone rápido, sector medio para Mayo Tal vez antes para la libra Ahora rápido para Espina Platense y la pelota Toca y toca el equipo Calamar Antes para Acuña Acuña que se acomoda La manda a la carrera para Benítez Recibe de cabeza Arsenio Rechaza en el fondo Viene al mando El coño que la manda rápido para el Turco Asat Marca los rivales, espalda Estiro libre que favorece a Vélez El partido 0 a 0 Libre para el equipo de Carlos Bianchi Le va a pegar Basualdo Tiempo La tiene Basualdo La manda por la ponte izquierda para Cardoso Va a recibir Pachita La pará con el pecho Domina con esa pelota Avanza el Pacha Me gusta Vélez El toque rápido para Bacidas Antes para el Turu Flores acuña Para quien? Para Cristian que se manda en el área La saca de media vuelta Mayo Recupera Pompay Mandó el centro Sobrito al área En lo más alto cristante Se luce el arquero de Platense Descuelga esa pelota Ahora saque del fondo para Calamar Recibe libre el número 10 La maneja de Platense La manda por Callejón Central ahora para de Libra Por la pica por la izquierda Recupera Sandona Bien por el tiro Que roba esa pelota del fondo El toque para Herrera El Jusqueño y el heliférico Al medio para Pompay Círculo central Campo de Platense ahora La manda para Basualdo Será vuelta a Pepe Domina esa pelota El toque rápido para el Turu Que encara Cierra en el fondo El 2 Mayo La manda arriba Campo rival como venía no más Recupera Cardoso En Campo de Platense Se va Pachita El toque para Pompay Por la izquierda Pompay me gusta esta de Vélez El remata en el canto El primero mandó el centro Pompay Que instante En el fondo de Platense El arquero Calamar Se luce Se acomoda el Pepe de América Así va Vélez a buscar el primer gol Manda la pelota a Basualdo El toque para Baseras ahora Recibe por Cacéjón Central Va a ser largo el remate De Baseras para Basualdo Por la derecha ahora El toque rápido para el Turco Asá de cabeza El Turco que se acomoda Marca Sacando cabrón lateral de manos Respone Vélez en la ofensiva Tiempo Vélez busca el primer gol En la tarde del domingo En la prima vez Vélez ahora se acomoda Rápido Basualdo Corrió Llegó Mandó al centro Al área Centro Centro Pasadito Herrera por atrás Dejó pasar La Molina Dejó seguir Recuperé Herrera Está pegando Pompay La ponen para Tito Ya El toque para el Tito Que avanza por la punta izquierda Marca Cunha Va al piso De siete Recupera Pompay Lucha con Cravero Ahora Y saca del fondo Platense con Caudet Saca el número ocho Rebote el esférico Se va al lateral En última instancia Corresponde Saca de manos Servicio que favorece a Platense Tiempo En once minutos Del primer tiempo Platense y Vélez Cero y cero A Platense No me gusta La pone para Viqueira Recibe Walter Se aproxima al área Marca Sándor Recupera Viqueira Ahora se la llegó En la pausa La marca de Herrera En el piso Acobiene el número cinco De Vélez La recupera Espina Para Platense No se fue el peligro Así va el calamar Atrás rápido Para quien Para Caudet Esliza para Cravero Ahí lucha con esa pelota El número cinco Buscando rápido Sector derecho Para que se acomode Platense A ver que hace Cravero Se demora La manda arriba Para Benítez Chilabélez El mejor El monstruo Arquero paraguayo Bien por Chilabélez Dejo alguna pelota Que para cualquier arquero Era gol Para Chilabér no Sacó el paraguayo Bien Espina Qué bien le pega La pelota Marcelo Espina Buscó el ángulo De Chilabérez Estaba muy lejos Allá a la izquierda Cruzado Quién dice que Chilabér No sabe volar La sacó Con la zurda Una pelota Como dijo Pablo Tal vez para cualquier arquero Era gol Para Chilabér No El circo central Un gran da nivel central Rápido para quien Para que se acomode Por el medio El 10 Espina Recupera Basualdo Para Vélez Roba el Pepe de América La marca de Espina Ahora de quien De Acuña Acuña para Dalibra El toque para Espina Va Platense No me gusta nada La mandan para Dalibra Que le pegó al arco Silabélez Bien para el paraguayo En dos tiempos Hace fácil lo difícil 17 0 y 0 Parece cosa de otro planeta Como dijo Pablo recién Y lo reiteramos nosotros Un tiro bien ejecutado Por Dalalibra Al centro del arco Y lo hizo tan fácil En dos tiempos Platense Quiere atacar por la punta El Pacha no se lo marca Sino que se manda al ataque Por la derecha tampoco Sandoná No se lo marca Sino que se manda al ataque Por ahora No sabe cómo entrar Por eso Los tiros de media distancia Del equipo calamar Ataca a Vélez Ataca a Vélez En la tarde del domingo Por convivencia Se ataca la manda arriba Para el Tour Flores Le quedó Basualdo Lo va a pegar Le pegó al arco Buen remate de Basualdo Fuera Sector final Buena intención Sacrebetá Es tan peligroso Veriste que hay tres jugadores Para marcarlo Me parece que no es para tanto En 26 Hay que cuidar Todos los detalles Ya del primer tiempo El encuentro Cero a cero Tiempo Lucha ante la marca De un rival Escoudet El duro en el piso La hermandad Al área Cardoso Centro La olla Cristante En lo más alto De Vicente López Muestra la pelota Descuelga Y saca del fondo Del calamar Ahora para Pompey La descarga con Basías Ahí va a separar el Turco El Turco para Cristian Que le pegó al arco Cristante Atentor 1 de Platense Saca del fondo Del calamar 34 Tengo 11 finales Platense Vélez 0 a 0 por convivencia Se hace difícil A Vélez Porque tiene que transportar Prácticamente la pelota Por correspondencia Lo que pasa que También meter Pelotazo Sin tornizón No tiene ningún sentido Pero el contragolpe De Platense Siempre lleva a peligro En 36 Sacó la pelota El 10 del calamar Hacia la espina Corrió Llegó Mandó el centro Llobido al área Sacó de cabeza Herrera Complementa el número 5 Llegando otra liberadora El toque para Cravero Pone primera Pone segunda Por la esquina Recupera Herrera Para el equipo de Vélez Al metro para Basías Ahora Ya sale que están Por la derecha El partido 0 y 0 Corre Cristian La marca de Libra Le cometió falda Cobre la molina Abajo Estiro libre para Vélez Y ya lo hicieron La mandan para Pompey Largo para el Turo Que encara Encara Turo Encara La marca del 4 De Platense También está llegando También el número De los vallos Recupera el Turo Y la pelota Combina por la punta derecha Encara Turo Encara Se va el Turo Falca Del 4 Viqueira Libre que favorece a Vélez Y amonestado El 4 de Platense Le digo que es una amarilla Casi color rosa Le fue a buscar directamente La pierna El número 4 Turo estaba buscando Irse con la pelota Buscó la pierna Es una amarilla Casi anaranjada Quedó sentido El Turo Flores Segundo golpe Consecutivo Que recibe El lujo 11 De Menezar Fiery Mano sacó Basualdo El toque para Sándona Centro a la olla Hace la diagonal Al metro para Herrera Que quiere probar El toque para Pompey Recibe bien Tito Centro a la olla Mandó la pelota Para el Turo De cabeza El Turo Por arriba Nomás del horizontal Parecía que bajaba Esa pelota Como contra Newell Atento Cristante Miró Hizo vista Saca del fondo El equipo Calamar Más peligroso En esta primera etapa Viene el centro Desde la izquierda A pase para Cardoso Macha que cruza Terreno contrario Ahora para Pompey Por la izquierda Pone en primera Pone en segunda Se va El pase para Basualdo La combinación Hace el medio Pero saca del fondo Rápido El equipo Calamar Con la curia Cuando Francisco Lamorina Hace hora de silbato Por tres veces consecutivas Y marca el final Del primer tiempo En Vicente López Empatan en cero Platense y Vélez Arfiel Y lo cerramos Por convivencia En forma oficial Va a comenzar El segundo tiempo De Platense y Vélez Arfiel En Vicente López Se ha nublado la tarde ¿No? Estos días Bastante atípicos En cuanto aquí Viva Buenos Aires Que llueve Que hace calor Que sale el sol Comenzó a seguir A mitad del partido La tira de la Liga Por sector medio El toque para Benítez Barca en el fondo Sacando rápido Bien Soto Mayor El pase por la derecha Para Basualdo Recibe el Pepe Y la pelota Que es el terreno Al contrario Vélez y la pelota Al medio para el Turco Marca presión Ervin La banda larga Tompo arriba La Ignacio de Platense Está recuperando bien El facha Raúl Ernesto Cardoso Robo con esa pelota Falta previa Es libre Que favorece Al equipo de Vélez Ataca Vélez Y me gusta Va a cruzar el campo rival Remata al medio Para el Turo Que se da vuelta Encara El Turo luchando Y ganando Encara El Turo que pone Primera que pone Segunda Venía para aquí Para Baseas Ataca Vélez Centro a la olla Corre Cristi Arredo final Corrió Se lo mandó Al centro De cruz a Pompey Cristante Le queda Pompey Ahora se mete en el área El 5 mandó El centro Pompey al área Rechaza en el fondo Clavero Otra vez sobre el sector izquierdo De cabeza Pompey atrás Para Cardoso Bien por Pache Y la pelota Ataca Vélez Corre Cardoso Se frente a la marca De los rivales Una escobeta Y el otro A veces no Esa cuña Rechaza en el lateral De manos Repone Vélez En la ofensiva 5'30 Está llegando Vélez Ese centro De la derecha Levantó Pablo Chávez Vélez Que comienza A cantar Nuevamente Cardoso Rápido para Flores Por la izquierda La marca Presión de un rival Sacó del fondo Nicós Largo remate Camporriba Recupera Cabrita por el medio Está luchando En el fondo Sándorá Toca atrás Para el mandos Recibe el collo El pase Para el mariscal Sotomayor La pierda Con el señor Guardi Se va Platense Al medio Para Espina Fedeleiro Rechaza al mandos Sube el sector lateral Saque de manos Que favorece a Platense Por la fonda izquierda 5 minutos Sin cuestas Así se redondó El segundo tiempo Esto sigue 0 a 0 El toque para Espina Espina rápido Arriba Para que se acomode Viqueira Se mete a la área Y pegó Largo Viqueira cruzado Ahora el fondo No juguemos así En 8 minutos Aliento para Madel Se corre por ese número Este es el primero El segundo tiempo Mantena Espina Desde la derecha En el momento Difícil del partido Para los dos Ahora le tocó Viqueira El centro Puerta de la derecha De la izquierda Para la derecha Para el centro Entre los 3 jugadores De Platense Llegó justo la puerna De Víctor Hugo Sotomayor Manda el centro Espina al área Cerradito Les pegó al arco Viqueira Probó y la mandó La general Paz Coloca afuera Sector final Saca y meta para Vélez Y meta meta El turco por el medio También se acabó De Basualdo Se va arriba El turno Flores En 17 minutos En el segundo tiempo Caruso que la manda Rápido para Basualdo De cabeza Pepe Marca presión En el fondo Planense Está recuperando Viene Herrera ahora Zaparda cuida La domina Deriva por la derecha Para Basualdo Cerca Sandoná Corre Basualdo Alcanza esa pelota El 8 de Vélez Mandó al centro A la olla Para el turco A Sá Que está con los punios La saca La más El 1 de Platense Lateral de manos Por la derecha Respone Vélez En tanto de 2 17 y fracción El partido por ahora 0 y 0 tiempo Saca otra vez Basela Le cambiamos el nombre Ya que está Adrián Más en Adrián Avanza rápido El turco por la izquierda Rebate Que horaria Llega de esa pelota Corre para el turco Ahora se manda en ella Piena al centro Pasa uno por el medio La saca de mi vuelta Ve que era Recupera Basualdo La pelota Todo por sector De campo Calamar Ahí corre Basualdo Corrió Llego mandó El centro para el turco Que se manda en el área Mi gusta esta de Vélez Viene la pelota al medio Rechaza en el fondo El 8 de Vélez La banda larga No se fue el peligro Recupera Basualdo Ahora Cerca el turco Azad Rechaza la pelota Lo más lejos posible Paulo Urbín Se la vuelta y encará Se la vuelta y encará Se cae el turno en el área Y saca de mi vuelta Nicotra De cabeza Basela No se fue el peligro Recupera Pompey Para Vélez ahora La marca de Acuña La marca de Acuña Ahora Go por la derecha Al piso Basel Complementa bien Pompey Toque para Cristian Falta Deja seguir la Molina Ahora Recupera Cudet Toque corto para Koenig Se va Platense Perrecha con Cudet La marca de Cardoso Allí va el equipo Calamar El toca al medio Para Kenny Peligro para Vélez La combinación con Espíritu La pared con Kenny Y saca del fondo Bien El chino Flavio Santana larga Larga bien larga Fuera Se pone lateral de manos Repone Platense 21 minutos Tiempo Aproxima la mitad Para la cancha Avanza el número 8 Deriva para Kim Para Mayo La marca de Pompey Robatito Trabo y ganó La pone para el turco Azad por la izquierda Pone primero el turco Pone segunda Se escapa la marca De un rival Está el turno por el medio El pase para él Recibe el turno y flores También pica Basualdo El toque para Basualdo La réplica para el turno Puga para Basualdo Por la derecha Se va Vélez de América Me gusta El remate que va a la área Muy larga para Basualdo Antes que se vaya a recuperar El 8 de Vélez Corre Basualdo Marcan y contra Se va Basualdo Ahí llega esa pelota Por atrás pica Sandona La pone para él Cerca ubicado Herrera El toque para el número 5 Toca y toca el equipo De Carlos Vence Aproxima la área Herrera que la mandó Para Basflores La rechaza En el fondo de Irvin Está recuperando Sandona El chino para el real Le conseguió Vale todo Le mandó para Basualdo Centro a la olla Mandó el centro Basualdo para Pompei De cabeza Tito Muy larga la pelota Se pira afuera Sector lateral Este tiro de esquina Levantó al público De ver que empieza a cantar En el rincón de la popular Va a acumular el tour Flores Remate la área Está el mando por el medio También se manda arriba Sandona El tour Quasal Que busca por todo el área También llega Pompei Basualdo Está esperando en la media luna Cuando el centro Flores se le mandó El centro cerradito Que instante El lo basal Con el fuego de la pelota Saca del fondo Flotense 0 y 0 triunfo Es ciudad de la vida En el parque La deliria Venecia Tenida por el guardar Pecero y Fortinero La pelota avanza Cristian la manda para Basualdo Por la derecha Al medio Rápido Para quien Para que Sacobue La ofensiva Sánchez Cocado para el tour Flores Sacó de media vuelta Covet Recupera de cabeza Esférico El equipo de pereza con Irvin Va buscando Otra vez arriba Con la cabeza para Vélez Lucha el tour Flores La marca de un rival Y rechaza el fondo Covet Largo remate Campo arriba El pase para la libra Se cae La mitad para la cancha Deja seguir la molina Del fondo sale Paraguay José Luis Chila Vélez El paraguayo Y la pelota Manda en la réplica Largo remate para Basualdo Está llegando Antes otra vez El equipo de pese con Espina Espina que la manda Para quien Para que pique Kenny Está llegando otra vez Y la ver Kenny que va Kenny que le pega Para arriba En el fondo Sota mayor Y la falta previa Aparece Iba con la plancha Kenny En el fondo libre Que favorece al campeón De América 31 minutos Del segundo tiempo Platencia y Vélez Empatan 0 a 0 Tiempo El que sí gana El que sí domina Sota mayor Víctor Hugo rápido Para Baselas El pase por la derecha Para Sandorá Abre mucho la cancha El chino se le va La pelota afuera Sobre la final de manos Repone Platencia En la defensa 32 Tiempo de comentarios Valdo El comentario Es siempre el mismo Por eso Ni que no trate Te das cuenta Que entre muy poco Porque el partido No cambia Es aburrido Vélez No es el Vélez Que conocemos Platencia se conforma Con lo que está haciendo Vélez no encuentra La variante Ahora vamos a ver Si con José Luis Sánchez Puede encontrar Mayor profundidad Por el sector derecho En 32 Recupera Cardoso Ante un rebote Sacó Pachita El pase rápido Para Soto Mayor Ganó el gran mariscar Y la pelota Largo remate Campo Río Para el turno Por el medio Buscando de cabeza Arbín Mano del turno Dejó seguir en la molina Busca Baselas Por la derecha Sacó de media vuelta En el fondo Rápido Bequeira La cabeza de Herrera Ahora para Vélez Sárfiel Por sector Opuesto a Herrera El pase para Basualdo Al medio para Herrera La marca de Bequeira Está en todo Es el número 4 Recupera bien Bacedas El pase largo Campo arriba No hay nadie de Vélez Sin problemas Va a dominar el cristante En 30 Se va Sánchez Está Basualdo Para Vélez Corre Sánchez Me gustó Miren el centro Al área Rebota y se va al córner Córner para Vélez Por la punta Vélez en 34 Corre número 2 Este cantero Y Roberto Jodan Pompey Ficante vos Una pelota larga De Chirader Para José Luis Sánchez Y la velocidad Por la pena de Sánchez Le cambió la cara Al ataque Por una vez Ahí va Pompey Remate Que va al área Ataca a Vélez Corrió Llegó Mandó el centro Altito Pasadito De cabeza Herrera Le queda rápido Por la punta Esquierra Basta el Sánchez Se la vuelta El matador Ahora por la izquierda Corre Sánchez Cerca Vicano Bacedas Arranca ese José Luis Manda el centro El sabiduría Para Flores El turno para Herrera Que le pegó Arco No puede pegarle Que lástima Le pifió la pelota Y saca además Del fondo Platense Si le pegaba De cero El primer gol De Vélez En la tarde Del domingo Recupera Cunha Está marcando En el fondo El mandador Bien por el Coyo En círculo central Para Basualdo El toque corto Para Sándorá Vélez y la pelota En los últimos Diez minutos Del partido 34-50 Ahora para Baceda En tres cuartos Casi con central La banda larga Muy larga Cristian Era para el pique De sorpresa De Pompey Saceremanos Que favorece A Vélez 36-10 36-20 Los últimos Nueve Y dos Un poquito menos Del partido Vicente López Platense y Vélez Empatan 0-0 El 2 Perdón El 2 de Bruno Para ahora Ese empate A Hidori Rara de Libra Recupera Vira al mandos Bien por el Coyo El pase para Basualdo Todo por el medio Casi con central Cruzó Terreno contrario Terreno enemigo Corre Basualdo La banda para el mandos El remate Que va a la área Corre el Coyo Mandó al centro Irving le quedó así La saca del fondo La pelota Bien por el Pachi La pelota Deriva por la derecha Para el mandos Llegando rápido Basualdo La banda para el mandos 3 para el Coyo Me gusta Trató con Viqueira Del toque para Sánchez Va a requerir Robo el de Platense Despeja lateral De costado En la ofensiva Por la derecha Repor el equipo de Vélez Se lo hace Basualdo Cerca el mandos La pone para él Se levanta la gente de Vélez En la popular Cantan y gritan Por el equipo de Vélez Que empata A Cioración Que conserva sin victo En Vicente López Carroso que se acomoda Carroso que va La banda para Basel Será por la izquierda Recibe Picristian Será vuelta Cerca Pompei Este entrabo y perdió Ante la marca del 2 de Mayo Robo esa pelota El 2 de Platense La banda para Cunha Cerco ubicado De la libra El toque largo Para Kenny Nobsay Posición prohibida Libra en el fondo Que favorece a Vélez 37-30 El partido por ahora Cerecero tiempo Tiene esa pelota José Luis Chila Vélez Va a pegar en el fondo Creo que Víctor Hugo Sotomazor Así va el Mariscal El hoy capitán de Vélez La banda arriba Chilaver que le dice A los compañeros Todo al área Chila Vélez Largo remate Al área Se manda a Sandona Le queda otra vez Al norte de Servir Recupera por la derecha Sánchez Atrás para Basualdo Otro acento que va en la olla Corre Vélez Si me gusta Corre Basualdo Cerca Sánchez A ver que hace Basualdo Le va para Sánchez Al área Y saca la pelota de Servir Lo más lejos posible Le pegó un policía Que iba con el cancan En la cabeza nomás Casi le hace volar El casco Está recuperando Herrera Domina por la derecha Herrera que se acomoda Saca del fondo La libra Todo por la izquierda La réplica para Platense En 32-30 Cruz a terreno Contra el corre De la libra La marca Aparece de Basualdo Se va de la libra Falta previa libre Que favorece a Platense Tiro libre Para el equipo marrón Pélez Y Platense Siguen empatando 3-0 tiempo Ahora en forma Le pide Ricardo Reta Tiene que haber un tiro libre Sobre la derecha Del área de Platense Sobre la hora también Y que la Patense A ver, claro La tira y Basualdo Lo pide mucho usted El pase para Sándorá Sobre lo que está pasando En el campo de juego Terrible, ¿no? Ahí Sándorá atrás Para el 2-2 El callo y la pelota El pase para el chino Por la derecha Cruzó el terreno contrario Al medio para Herrera La marca de Espina Perdió la pelota Guarda Herrera Bueno para Kery Lo dejara con Espina Tal vez trabó Herrera Y ganó Un sanoso error Ahora para el chino Sánchez Allí va el matador Matador, matador, matador Matador para Pompey La perdió con Kobe Cude corto rápido con Kery La réplica para Platense Por la derecha Pica Espina Cierra el mando Atento Chira Vélez Que la manda larga Despeja con su pie Largo remate A la mitad de la cancha Recupera Carabero El toque para Cunha La manda para Kery Se va Platense Arriba para Espina Mobilar Y saca de media vuelta Cardoso Pasa que trabó La pausa ganó La saca del fondo Rápido para Vélez Tocando a Cuerra el mando Cace con Central Campo de Vélez Arriba para Baceras La domina esa pelota A mitad de la cancha Ahora para Basualdo A dejarla con Baceras Se va Vélez en la ofensiva Con rápido con Pompey Por la izquierda Recibe Tito y la pelota Le da la marca de un rival Se va Pompey Los trabaros Deja a seguir Pompey la pierde con Espina Rebotó el esférico En Pablo Ruir Y sale el calamar Con Cobet por la derecha Ahora 40 minutos Un poquito más Alta contra Cobet De Baceras abajo Deja a seguir la molina Fede quedaría por la punta Izquierda para Viqueira Ahora por Cace con Central Se va Viqueira La marca de Basualdo Recupera a Sandona Para Vélez Trabo el garuel chino La refleja para Basualdo Por la derecha Corre Basualdo Y me gusta estar de Vélez Pásalo para Sandona Está llegando cerca el turno A ver que es Sandona La pierde La marca de un rival El 5 Cravero Le quemó este falto Cuando salía Cravero Tiro libre que favorece A Platense 41 minutos Del segundo tiempo Allí va el matador Matador matame Se va Sánchez Tapó Cristal De la pelota La sacó el arquero Con los puños Media vuelta de Cobet El toque rápido para Baceras Ataca Vélez Busca el partido Buscando el respiro Con Sánchez Allí va el matador Matador respiro corto Sacó el fondo Del piso espina Espina para Acuña Por la punta derecha Acuña que trabo y ganó Ganó con Baceras Topina Acuña Marca Pompei Recupera Acuña La pelota La cambia toda Tan mal que no hay nadie En el callejón central En la mitad de Canja De Sandona La cruza el terreno enemigo La banda para Basualdo Se manda Basualdo Se manda Basualdo Para quien para Sánchez El matador El matador se cae Es falta El tiro libre para Vélez Y está el tiro libre Chilaber es para gente Chilaber es para gente Ya todo eso Bien, tiranudo A ver No, Bianchi No va, no va a Chilaber No le dio la orden No va al paraguayo Está un poco más lejos También Está un poquito más lejos En 42 50 va a acomodar La pelota El Turo Flores Pero me gusta Ahí te dije Chilaber También puede pegarle ¿Por qué no? Va a Sandona También lo pega bien el chino Véngale fe a Sandona En 42.40 ¿Se acuerdan? Cuando decía Tenga le fe a Vélez Bueno Ahora tenga le fe al chino Sandoná Tira libre que favorece Al campeón de América Un mundo de platense En la barrera 43 minutos Del segundo tiempo También está Cardoso Está Sandoná Está Cardoso Va el chino Corrió Le pegó Tapó crispante En dos tiempos Buen remate de Sandoná Tenga le fe En cualquier momento La mete otra vez 43.10 Saca el fondo del calamar Tiempo Es la última jugada Tal vez del partido 44.10 44.15 Cardoso ¿Qué dice? Anda Andá Sandoná Andá a buscar el cabezazo Que vos va bien de arriba Cardoso corrió Llegó La mandó rápido Fuerte aérea Para quien para Herrera Va a sacar del fondo de cabeza Revin Al lateral Otro saque Hermano que favorece Al campeón de América Que insiste En el último minuto del partido Allí va el bandón Perro Azualdo El toque para el Coyo Centro a la olla Y me gusta la Vélez de América Corre la bandón Cerca a Sánchez Lleva el chileno La marca de un rival Le quedó el centro a Sánchez Rebotó la pelota Pide mano Y no cobra nada La molena Recupera a Sotomayor La manda para Pasualdo No se fue el peligro En el último instante del partido Ataca el campeón de América Hace sentirse Vicente López Recupera otra vez De la libra Largo remate Para quien para Kierig Ahora la marca de Sotomayor Afuera Sobre el lateral de manos Recupera Vélez con Sandoná El chino al medio Para el turno Que va a recibir En mitad de la cancha El turno que ganó El turno trabó En el fondo Con el 1 de mayo Está recuperando Pumpey La manda para el chileno Así va el matador Matador Matame Se va por la izquierda La marca en el fondo Dervina Fuera Sobre el lateral de manos Repone Vélez Y ya va el equipo De Carlos Bianchi 45-30 Sega Sánchez También está Pompey Ubicado cerca El toque atrás Para Bocionas Tal vez A ver que Sánchez La manda para Pompey Va a recibir Sánchez De media vuelta Corre el título De final Mandó al centro No, no, no Se va la pelota Rebota en Pompey Centro a la olla Ahí está Basualdo por atrás Se da vuelta Basualdo No se fue el peligro Se mete en el área La manda rápido Para Quimparasal La rebotó de la pelota Y saca del fondo Cravero Para Platense 45-40 Ya termina Vicente López La tiene Querica ahora Recupera rápido atrás Para Cravero La pisa la gana La cuida La manda larga Larga campo arriba Recabeza responde Cardoso Ha sido Vélez de América Para Vélez Para Flores Sacó del fondo Rápido Nicotra El toque para Espina Recibe rápido Cardoso de cabeza Rechaza el 3 de Vélez Vuelve a cabecilla La coria Cabezazo y cabezazo Ahora para Espina Falta de facha Tiro libre Que favorece a Vélez La falta Al revés marco Falta de espina Que traba a Cardoso Había la Molina La última Ahora corre Ponte El toque para Baceas Se da vuelta 46-10 Va a terminar Va a quitar la Molina La tiene Cristiana Va a empatar Vélez Empatan en Vicente López Se corta la racha de victorias Pero no importa